¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los famosísimos postpartidos de San Mugalicia. Hoy toca hablar de Copa del Rey, hoy toca hablar de este Real Valladolid 2, Levante Unión Deportiva 4. Bueno, se acabó, se finí al carrer, como diría Alfredo Duro, el Real Valladolid que ha eliminado en octavos de final de la Copa del Rey, ante un muy buen Levante, y eso que además ayer lancé una encuesta en Twitter en la que daba a elegir entre ganar la Copa del Rey, o sea, no una eliminatoria, no esta, sino ganar el título de la Copa del Rey, llegar a la final, ganarla, y ese año descender, y la otra respuesta en la encuesta era caer eliminados hoy y conseguir la permanencia. Y me llamó la atención que la mayoría elegía la permanencia por delante de ganar un título, yo no, yo me quedaría con ganar un título, bajas a segunda, luego oye, tienes un año que puedes subir otra vez y ya está, no hay que ponerse en el peor de los casos de que vas a bajar y que vas a descender a segunda B y va a desaparecer el club, tampoco era el caso, bueno, no hay que ser cenizo. Pero bueno, ya está, lo de la encuesta lo digo porque como mucha gente salió elegido en mayoría que preferían perder hoy y conseguir la permanencia, pues ya está, borró ni cuenta nueva con esa encuesta, hoy se ha perdido, pero me da un poco de rabia porque yo creo que si realmente hubiésemos ido a por la Copa del Rey, este partido hoy hubiésemos tenido más posibilidades de ganarlo. No nos vamos a engañar, la primera parte ha sido bastante mala del Real Valladolid, no ha dominado, el Levante ha sido muy superior, encuentras con un gol de una muy buena jugada de Quique Pérez y una definición de locos de Toni Villa, te pones 1-0 y a partir de ahí, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Porque yo creo que el Real Valladolid es el único equipo al que le sienta mal marcar gol, no sé por qué, pero cada vez que se pone por delante, chico, otro partido, otra mentalidad, no sé qué pasa, muchísimos errores y es que, de verdad, nos sienta mal estar por delante del marcador, nos sienta mejor siempre que nos metan un gol en contra, salir ya sin presión, salir a intentar matar, que no siempre se consigue ni mucho menos, quitarnos ya el miedo de encima, pero es que cada vez que nos adelantamos, chico, de verdad, no sé qué pasa, que nos sienta mal estar por delante en el marcador, parece que estamos hechos para ir sufriendo y para ir tirando siempre de épicas y luego al final pasa lo que pasa siempre. Y en la segunda parte, si os digo la verdad, yo me esperaba que el Real Valladolid saliese con más cambios, no solo el de Alcaraz, porque se lleva hablando toda la semana de que creemos, de que la Copa nos la tomamos en serio y esto no lo digo yo, no me lo invento, pues es el hashtag del Real Valladolid en Twitter, que es hay que creer y las palabras de Sergio González en ruedas de prensa, las que dice que se toma en serio la Copa, que va a ir a por ella y que va a hacer lo máximo posible por intentar pasar las máximas eliminatorias posibles. Bueno, hombre, pues ya que no te ha salido el plan A, en la primera parte, ves que te está dominando el Levante, pues lo mínimo que me esperaba era que el equipo saliese con otra cara desde la segunda parte, desde el comienzo. No, pues oye, sacar solo a Rubén Alcaraz y una vez que ya vas 1-3 con el gol que te ha marcado Koke, con una falta fatal defendida, en la que se aprovecha del rechazo y prácticamente marca solo, pues oye, que salgas ya por lo menos con tus tres cambios, no que hagas los tres cambios, el triple cambio, cuando vas 1-3 palmando. Y lo peor de todo es que este cambio funcionó, o sea, si te funciona un cambio palmando 1-3, ya no te digo lo que te puede funcionar si lo haces cuando vas ganando 1-0 o si sacas a estos jugadores de inicio y pones todas tus armas en el campo para intentar llevarte de un partido que yo creo que el de hoy era factible llevarse. Y es que con estos cambios ni un minuto tardó Orellana en ponerle un buen balón a Weissman y aparece Weissman que mide 1'75, que va de cabeza mejor que nadie en este equipo, y pone el 2-3 en el marcador. Yo estaba en plan de, bueno, como se vea una remontada épica, no sé qué hacer, no sé qué hacer de euforia. Y yo estaba ya en plan de, es jodido, pero ojito que podemos remontar. Y de hecho, a partir de ahí, el Real Madrid empezó a dominar, creo que ha sido de los pocos equipos al Levante a los que ha conseguido meter en algunos minutos dentro de su área, aparte del Elche, cuando el Elche se echó atrás y conseguimos ese empateados agónico. Pero nada, que el gol no terminaba de llegar y, bueno, pues ya prácticamente cuando estábamos a punto de llegar al final del partido, Rubén Alcaraz hace un penalti claro y se pone el definitivo 2-4 en el marcador. A mí me da un poquito de rabia porque, si te digo la verdad, si sacas a tres jugadores que en apenas un minuto te pueden cambiar el partido, si los sacas cuando vas ganando o si los pones de inicio, yo creo que el partido habría sido totalmente diferente. Que sí, priorizamos Huesca, priorizamos todo lo que queráis, pero yo creo que un equipo profesional tiene que estar preparado para competir entre semana y competir también los fines de semana en Liga, aunque te lo pongan los viernes y sea verdad que parte en desventaja en cuanto a horas de recuperación del Real Badaliz. Porque esto a mí no me parece una excusa, me parece una realidad. El Real Badaliz es el equipo más perjudicado en Copa del Rey, de los que seguía hasta ahora en esta competición, que más perjudicados ha visto por los horarios de la Liga. Pero bueno, ya está, no pasa nada, al carrer, se finí y ahora, según la encuesta que publiqué, que lo importante es la permanencia para muchos, a centrarnos, que lo importante es el Huesca y habrá que ganar fácil, ¿no? Veremos. Veremos. Veremos.